¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Youtuberos qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Uff! Estoy reventadísimo hoy Acabo de llegar Y me voy a poner a grabar un poquillo Ya dije... Ya dije a un suscriptor Que... Bueno, un suscriptor Suscriptor ya casi amigo Porque... Una vez nos agregamos Y jugamos al LoL durante un montón de meses Y tal, y ahora ya muchas veces charlamos Entre nosotros como colegas ¿No? Entonces... Pues eso, no lo considero Simplemente un suscriptor más Total que me preguntó Que si... Bueno, me lo preguntó, me dijo que gracias Por subir el Spyro 3 Me dijo que lo subiera Porque no estaba... No tenía muchas ganas yo de subir este juego realmente Me dijo, ah, gracias por subirlo Y le dije... Esta semana me voy a poner a... Me voy a poner a full A... A subirlo El juego Y me lo voy a pasar, ¿vale? Así que... Aunque no tengo muchas ganas No tengo ganas porque... Porque estoy rentado, ¿vale? O sea... Llego desde las putas 6 de la mañana Currando, tío Y son ahora ya las... Las 5 y cuarto Y 20 ya He llegado ahora Me he duchado Me he puesto un pijamita Para estar a gusto Y vamos a jugar un poco Que ya me lo merezco Espero no dormirme, ¿vale? Porque estoy muy cansado Y mañana tengo que volver a despertarme A las putas 6 Ah... Ahora puede... Puede venir el típico diciendo Pues eso es lo que yo hago todos los días Para mí levantarme a las 6 es normal Pues para mí no ¿Qué quieres que te diga? De hecho lo llevo fatal En lo de madrugar Ah, mira... Bueno, eh... Respecto al juego, venga, va Llegamos a este mundo totalmente nuevo Lo noto duro, eh Noto la cámara dura Lo noto duro, tío ¿Cómo voy a darle velocidad? Eh... ¿Todo tienes sensibilidad? Pues no te creas tú que ha mejorado mucho, eh Eh... ¿Qué estaba diciendo? Bueno, yo que se voy a dejarla así Eh... Tampoco ha mejorado mucho, eh Sigue estando bastante... Va lenta, para mi gusto va lenta Eh... No sé... No sé qué estaba diciendo Ah, sí, sí, sí El capítulo anterior Que lo grabé hace ya Por lo menos... Dos o tres semanas Eh... Llegamos a este mundo Que es totalmente nuevo, ¿vale? Ya no estamos en el mundo anterior Todos los portales que hice Ya los completé No recuerdo exactamente Si me dejé algo ¿Qué hacer? Voy a ver... Voy a mirarlo Creo que se puede mirar por aquí, ¿no? ¿La guía? ¿Jardín de mediodía? No, aquí Ah, pues mira, si me dejé cosas Pero obviamente Son cosas que no puedo hacer Eso está hasta la cosa secreta Eh... Esto es una prueba de mariposas Que no tengo ni puta idea Ah, no, vale Sí, sí, sí Tengo que hacerlo con el Sparks Ah, pues no me acordaba De haber hecho esto Pero esto y esto Es simplemente porque no puedo hacerlo, ¿vale? Voy a mirar si estoy bien cuadrado en pantalla Vale, pues no estoy nada bien cuadrado Pero voy a estar aquí Porque aquí estoy más cómodo Así que vamos a mover la cámara Oh yeah Bien Maravilloso Vamos a poner un poquito más aquí Y... Un toquecito Oh yeah Vale Entonces, bueno Pues no terminé Los mundos anteriores Pero... Pero lleguemos aquí Vale, cogemos el globo Y vinimos a este lugar Totalmente nuevo Entonces... Este capítulo Va a ser... Básicamente esto Vale, por aquí ya hemos mirado Yo creo que... Pulsaré... A ver... En alguna manera de... Mira, L2, perfecto Dejaré de mover la pantalla con el joystick derecho Porque va bastante lento el desgraciado Y pulsaré así Pum, L2 Pum, eh Ahí, venga, pum Pum Mecánicas, mecánicas Esto es como en el LOL, ¿sabes? Cuando juegas mal con un personaje Te tienes que adaptar Y ponértelo de alguna manera Para hacer... Los controles rápidos, ¿sabes? Velocidad, velocidad Cora punta Si ves que... No lo estás haciendo bien lento Tienes que hacerlo rápido Si ves que... Haciéndolo rápido Te estás excediendo demasiado Y... Te precipitas Entonces... Juega lento Eh... Respecto al LOL, por ejemplo Con... Estoy intentando aprender Bueno, intentando no Lo estoy haciendo Estoy aprendiendo A jugar bien con Akali, ¿vale? La sé manejar Pero... Llevar bien a un personaje Es... Son dos términos Completamente distintos, ¿vale? Saber manejar Es una cosa Y saber jugarlo bien Es otra Entonces yo estoy intentando aprender A... A jugarla bien Y... A ver si consigo algún día Sacarme una maestría 7 con ella Que tengo... Yo ya tengo maestría 7 con... 11 campeones, creo 11 o 12 Y... Bueno Voy coleccionando maestría 7 Y entonces pues Me apetece sacarme una con Akali Porque es un campeón muy roto Que juega a todo Dios Pero... Os lo juro No... Me está costando, eh Pillar el... Truquillo Por más que me esfuerzo No hay manera Y... Bueno Pues ahí estoy, ¿no? En proceso Y... Y lo que iba a decir Esto os lo estoy diciendo Porque viene a cuento de que Con otros campeones Yo suelo ir... Muy... A piñón, ¿no? Me da igual que me peguen Yo voy a piñón Y me los fundo Y con Akali no Con Akali tengo que ir lento Tengo que ir en plan... Me acerco Te pego Me voy pa' atrás Eh... Hay que saber En que momento exacto Y preciso pegar Y es... Es bastante complicado Pillar eso A mi... A mi se me hace complicado Hay gente que se le da la guay El tema de pegar hostias Y luego escapar pa' atrás A mi no se me da nada bien Yo soy mucho de ir a full A matar Y si no mato Pues me muro Básicamente Y también Está la parte En la que si yo Ya de entrada No me veo seguro De que vaya a matarlos Pues ya no entro No, no... Ni lo intento Mucha gente me dice a veces Pero ves... Pero ves coña Pero ves... Te he dicho que vayas No se que... Y yo pues no voy a ir Que no me siento seguro Joder... Si no me veo seguro Pues no voy Y ya está O sea te mueres de tu Si te apetece No pero con tu ayuda Seguro que lo conseguimos Y tu que coño sabes Gilipollas Tu que coño sabes Lo que soy capaz de hacer Pues a lo mejor no A lo mejor Se me da la puta olla O me pongo O a lo mejor Me pongo tobizco Y... Y no atino Al blanco Tu que sabes Entonces pues eso A ver si te han dado a prender Con la cali Con los cojones Es complicada que te cagas Ser personaje Ne 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 Joder puta Ven aquí Dame el huevo El huevo El dragón Trixie Madre mía Vaya nombre Madre mía Vaya mole El gordo Ese estaba bien almorzado eh Ostia Míralo El... 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 El cosecha almas este Ah querido amigo Spyro La hechicera ha pillado a este pájaro Tan travieso Tirando cohetes en su fábrica De juegos artificiales Pero lo dejaré bajo tu custodia Si... Le pagas la fianza Me encanta la voz de doblaje de este señor La... La voz del actor de doblaje este Por desgracia no se su nombre Me se el de otros Pero el de este en concreto no Pero... Si que se... Por ejemplo Que es el que le ponía la voz Al... Doctor... Orrifido ¿Orrifido se llamaba? No... Orrifido era el perro Al... Doctor... No me acuerdo El de... Una serie de dibujos que se llamaba La pajarería de Transilvania Una serie que daban en los... Principios de los noventa No... O finales de los noventa No... Noventa y cuatro... Noventa y cinco... Noventa y seis... Por ahí por ahí... Uno de esos tres años es cuando daban esa serie Creo recordar Y el... El protagonista de la serie era... Tenía la voz de... De este señor Es... 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 Es maravilloso ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bringado! O sea... Quiero decir que has llevado a cabo una buena acción Spyro Lo mejor que has hecho nunca y... Bueno... Hasta ahora Y eso... Ya me entiendes A ver... Sargento Verde W9068 A sus órdenes, señor. Ah, para eso tendrás que buscar al oficial al mando. ¿Qué son esas cosas? Equipamiento militar muy puntero. Lanzacohetes de BX-9. ¿Por qué no los usas para escapar? Bueno, porque tengo muy poca munición. La estaba reservando para esto. Dime, ¿de dónde vienes? Creía que los dragones estaban extinguidos. Bueno, los rumores sobre la extinción son un poco exagerados. Solo queríamos estar tranquilos. Pues si es tranquilidad lo que quieres, deberías alejarte de mi mundo un tiempo. Voy a estar semanas haciendo estallar, Rinox. Adiós. Y ese tenía la voz del mismo pingüino de Madagascar. ¿Sabéis de la película de Madagascar que hay unos pingüinos que van de militares o una cosa así? Pues uno de ellos tiene la voz de este tío. No sé por qué no me dio por estudiar algo de hacerme actor de doblaje. Porque mira que me gusta ese mundo, ¿eh? Y valoro un montón ese trabajo y respeto a esa gente. Respeto más a un actor de doblaje que a un actor en sí, realmente. Porque los actores en sí... Poca broma, tío. Que muchas veces tú te das cuenta y los miras... No es por quitarles mérito, ¿vale? Pero tú miras a un actor... Y muchas veces, muchos de ellos, el papel que le han dado que interprete... Se parece realmente a cómo es él, en persona de verdad. Él, ¿sabes? Por lo que le quita un poco de valor a esa interpretación. No es tan, tan difícil interpretar algo que se parece a ti, realmente. Vale, a eso me refiero. Sin embargo, el actor de doblaje se tiene que adaptar a todo lo que le están poniendo, ¿sabes? Vosotros podéis que ahora me digáis, ¿no? Pero, a ver, un actor, un actor, te van a decir que interpretes, pues, lo que sé, a un asesino, o a un loco, o a un rapero, o a un futbolista, ya que sé, que interpretes algo, ¿no? O que interpretes a un elfo, en una película de fantasía, o a un mago, o a Voldemort, por ejemplo, ¿no? Que interpretes algo. Ese ejemplo ha sido bueno, el de Voldemort, por ejemplo. O en una película como el Batman, el que pueda hacer The Joker. Eso sí que es una interpretación buena, ¿vale? Porque ahí estás haciendo algo que se sale de lo racional, que se sale de lo lógico. Sin embargo, hay otros actores, los que hacen series, por ejemplo, en el que le da el papel de, yo que sé, la típica tía, que es la pija, por ejemplo, y hace de la pija, y... ¡Oh, oh, oh! Lo hace súper bien, se hace muy bien la tonta y tal. Y luego la ves en la vida real, como le hace en una entrevista o lo que sea, y la tía es que, es igual que en su papel, de pija, gilipaya. ¿Sabes? Entonces, ahí le quita un poco el mérito. Sin embargo, los actores de doblaje... Esos interpretan todo lo que tú le eches. Y me mola un puto huevo. ¡Eh, que te calles, Zoe! ¿Me vas a explicar a mí lo que es esto ahora? ¡Uy! ¿Qué ha sido eso? Una rana. Es bonito este mundo, ¿eh? Me gusta. Ah, y por cierto, y con respecto a lo que he dicho de que tendría que haber estudiado algo de interpretación de autor de doblaje... Tampoco tengo mala voz yo, ¿eh? Poca broma. Poca broma, ¿eh? Que yo creo que podría ponerle por sencillo algún personaje ahí interesante. Si me pongo en serio a hacer... No lo voy a hacer ahora porque no, tampoco estoy ahora en plan en serio, ¿sabes? No estoy aquí jugando. Pero si yo me pongo en plan a... Hacer eso normal poniéndole voz a algo o... Bien, poca broma. No tengo una voz importante, ¿eh? Chavales, ¿no pensáis? Ahora os hablo con el señor cazada. Póngelo más fácil, ¿no? ¿Qué es? Hasta te ha dicho lo que tienes que hacer, vamos, o sea, esto es... Para este juego, para niños, al 200%. Torres hechizadas. Vale, vamos a mirar un segundito el mapa. Hostia, tío, estoy mal acostumbrado, ¿eh? A otros juegos, a andar mirando mapas. Empezamos a hacer portales ya, ¿o no? Es que no, no, no tengo intención de hacerlo. Lo que quiero hacer primero es coger todas las gemas que hay en este mundo, ¿vale? En esta zona, digamos. ¡Ah, qué bueno! Mira lo que han implementado en este juego. Mira, mira, mira. ¿Qué? ¿Se frena? ¿Espera? ¿Qué guay, tío? ¿Has aprendido a frenar en el puto hielo? En el Spiro 1 y en el Spiro 2 no sabía frenar. Iba siendo hora de que aprendieras a hacer esto. Esta mecánica tan importante. Y tan real. Porque, vale, sí es cierto que el hielo resbala. Pero, tú puedes frenar en el hielo. Puedes frenar. Es difícil. Y si vas con una suela a tope de plana, pues muchísimo más complicado todavía. Pero es posible frenar en el hielo. Si tienes algo con lo que agarrarte bien y tal. Y contra más sequito esté el hielo, mejor. Si está el hielo, pues, un poco deshecho, humedillo. Pues ahí ya es más complicado frenar. Pero si no, es fácil. Bueno, bueno, es fácil. Técnicamente no, pero ya me entendéis. Vale, pues, yo... Ah, sí, 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 tengo que mirar. Me faltan 21 gemas. ¿Dónde estarán? Es más que nada para terminar el mundecillo este. Y tenerlo bien observado, tío. Que también está guay, ¿sabes? Es decir, este juego cuando me lo termine de subir al canal, lo voy a desinstalar y... Dios sabe cuándo voy a volver... Ah, mira, estos estarán aquí, todas las que me faltan. Dios sabe cuándo voy a volver a jugar... Si es que vuelvo a jugar a un Spyro 1, 2 y 3, ¿sabéis? Entonces, lo quiero tener bien guardaete aquí en el canal. Que de hecho, por si no lo sabéis, esto es el principal motivo por el que empecé yo en YouTube. Quería subir los juegos y tenerlos ahí guardados para siempre y cuando yo quiera poder verlos. Y desde el minuto... Es decir, yo pensaba sobre todo en Kingdom Hearts, ¿vale? En Kingdom Hearts pensaba bastante. Digo, si me apetece algún día a mí ver una cinemática de un juego... ¿Qué tengo que hacer? ¿Pasármelo de principio a final? No. Me lo paso el juego, lo subo a YouTube y yo cuando quiera me voy al vídeo, la parte número 7, minuto 20, por ejemplo. ¿No? Me lo he inventado. Y te metes ahí y ahí ves la cinemática que tú te apetecía ver. Y lo tienes ahí subido para siempre. Y lo puedes ver. Ese era el principal motivo por el que empecé en YouTube. Luego ya, bueno, me fueron surgiendo más fantasías, ¿no? Y más objetivos. Pero el principal motivo era ese. Ah, ya sé cómo reventar eso. Con la bola de juego. Ese era el principal motivo ahora. Por el que empecé en YouTube. Empecé motivadillo por Skyrim. Por Skyrim, porque yo veía gente como subía vídeos y enseñaba cosas que yo ya sabía. Y lo enseñaban en plan, y los comentarios tú leías y decía la gente, oh, gracias, gracias, no sé qué. Y yo digo, pero pues eso ya se sabía. O yo lo sabía de hace un huevo de tiempo ya. Entonces yo dije, joder, yo podría hacer vídeos exactamente igual de Skyrim y enseñar a la gente cosas que sé yo del juego y que los demás por lo visto no saben. Usar la super llamarada contra las macetas. Ah. Vale. Entonces eso fue una, la principal motivación que yo tuve para empezar en el canal. Dije, oh, aquí, aquí, vamos a jugar, eh, jugar, no, vamos a enseñar a la gente cosas de Skyrim que no sepan porque la gente sube vídeos de Skyrim enseñando cosas. Y yo también soy capaz de hacer eso. Entonces voy a hacerlo. Y después ya, esa era la motivación que yo tenía, ¿no? De decir, yo puedo hacer esto también. Y luego ya vino el motivo personal de decir, yo me quiero guardar los vídeos para poder verlos yo cuando quiera algún día. La cinemática que quieran, el momento que yo quiera, la misión que yo quiera, el momento que yo quiera. Y no tener que pasarme el juego entero de nuevo para poder verlo, ¿no? Ya lo tengo aquí todo grabado. Entonces, pues con el Spiro este voy a hacer eso. En cuanto me lo pase, lo desinstalo porque ocupa una puta burrada este juego. Ocupa casi 40 gigas. Así que no lo voy a tener instalado en el PC sin tocarlo, ¿sabes? En cuanto me lo pase, se va a ir a paseo. Lo siento mucho, Spiro, te quiero, te quiero. Formas parte de mi infancia, eso es innegable. Pero, te va a dar, por qué curra. Te van a dar very, very mucho. A ver, si tuviera otro disco duro de otro terabyte, por ejemplo. Pues, a lo mejor no me lo desinstalaba. Lo dejaba ahí y digo, pues algún día se me va la olla, ¿no? Pero no creo que ese día llegue nunca. ¿Me estoy grabando? Uf, menos mal. Digo, a lo mejor no me estoy grabando y estoy aquí hablando solo. Bueno, ¿qué tal? Los Rhinocs nos obligaron a construir una estatua de la hechicera. Después, cuando ya la habíamos hecho, Vai se queja de que sale fea. Sinceramente, en la estatua sale mucho más favorecido. Lo que tores. Yonkies. Hostia, tío. Oh, pobre oveja. No quería matarla, en verdad. Oh, he balado. El sistema este de hacerlo gordo lo han copiado del Spiro 1, ¿eh? Del mundo de los hechiceros. Lo maté. Madre mía, tanta tontería con la bola esa. Pa' na'. No vale pa' na', tío. No, no, no. Quizás para darle a esos de ahí arriba. Debe ser, ¿no? No, porque ahí hay como... Tengo que subir yo ahí a pata y hacerlo. ¿Será para darle a esos, tío? Oh, Dios mío. Qué pereza. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No me ha gustado como le han puesto la voz a ese tío. Es decir, tenían el tío cara de puto yonki. Y no han... No han puesto una voz demasiado normal para no ver este tío. Quizás lo han hecho pensando en que... Quizás lo han hecho pensando en que es un juego para niños y tampoco tiene por qué... Escondí un huevo dentro de la estatua. No se... No se... No se... No me ha terminado de convencer del todo. No se... 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 No... ¡Ahhh! ¡Estoy cansado! ¡Meno talento tienes! A ver si puedes hacer un giro en medio tubo. ¡Muy bien! ¡Lo has clavado! ¡Dios, mi mamá! Ahora bien. ¿Eh? ¿Qué ha sido esto? A eso lo llamo yo, un 900. Tengo que admitir que tienes talento, Spire. Vale. Quiere que me ponga a hacer aquí acrobacias y tal, y acumule puntos simplemente. Muy bien. Oh, yeah. Pues nada, vamos a... Vamos a ver esta pista que tal está. Hola. ¿Por qué me estás quitando de en medio? Hola. Pero esto... ¿El juego este está rayado o qué mierda le pasa en la cabeza? Ostras, qué rápido aprendes. Pero bueno, es normal que un semejante profesor. Hablando de... Estaba practicando un nuevo movimiento casi imposible de ejecutar al que llamo Gnasty Gnor. Porque acababa de hacerlo cuando de repente me topé con este huevo de dragón y me lo cargué. Vale, me lo acabo de inventar. Anda, quédate con el huevo. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Me ha picado algo en la oreja. Bueno, vamos a ver cómo está esta pista. Por mera curiosidad. Pero bueno, no voy a hacer la prueba. Me da bastante igual, la verdad. Si tengo una mínima curiosidad de ver el final del juego, me lo busco por internet que seguro que... Seguro, seguro que alguien lo ha subido. El final del juego. Segurísimo. No, no, no! Oh! Oh! ¡Dale! ¡Dale! Ah, hay peña que no conoce lo de Daniel. ¿Cómo es dispuedo? Oh vaya, troncos. No se si que despata se va a la puta. ¿Comes algo? Ah si. Ah si. Vale, por ahí me voy otra vez por ahí de paseo. Y por aquí a ver que tal. Oh. Es bonito, eh. El sitio este. Oh. Oh. Por ahí atrás hay una especie de atajo o algo raro. Y aquí que coño hay. Mal hecho esto. No siento la velocidad en mis carnes. Toma por vuelo. Vámonos de aquí ya. Vamos. No. 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 No, no. No, no. No, no. Ah, no, es una misión con el pato. Bueno, pato pingüino. Vale, tenemos que ir primero a su mundo. Hacer su prueba, como hicimos con... ¿Tania? ¿Cómo se llamaba? ¿La canguro? No me acuerdo cómo se llamaba la tía esa. No, Tania era... No me acuerdo qué coño es. ¿Qué? ¿Qué? Como decía ese tío de la serie... No me acuerdo quién era. El Mauricio, tío, de la serie de ahí era. Estaba jugando a la pelota con mi lobo Farley, pero la he tirado sin querer a este hoyo y él ha ido detrás. Se ha quedado atrapado ahí abajo y me siento fatal. Yo aquí sentado, oyendo sus suaves e incesantes gimoteos. No llores. A ver el lobo. Oh, míralo. Me esperaba un monstruo ahí. ¡Hola! ¡Lobete! ¡Lobete! Sígueme! ¡Lobete! ¡Ah! ¿Podrá subir el lobo? ¡Lobete! ¡Tira para arriba! ¡Ah! ¡Pues nada! ¡No subas! ¡Lobete! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Que te den por culo, lobo, tío! La verdad, paso de hacer tu prueba. Vamos a tener que coger la pelotita y poquito a poco. Y por donde lo envío. Aquí. Ah, eh, entiendo. Aquí. ¡Ah! 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 De la pelota! ¡Cantar! ¡Ah! Tiena que meter el de la pelota! ¡Ah! ¡Ah! Me están tomando morriña. Ay, tendré que ir a por un café o algo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé cuántas cosas he podido decir, pero sí que sé que lo último que acabo de decir es quién. Estaba soñando, tío. Ay, Dios, chaval, me he dormido cero coma. He soñado que me acaban de preguntar... ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué me han preguntado? ¿Qué me han preguntado? ¿Quién te ha dado no sé qué o algo así? Yo no he entendido y he dicho quién, quién de quién, quién me ha dado qué o algo así. Creo que era algo así. Ay, Dios mío, chaval. Pedazo, pedazo de directo, ¿eh? Esto, esto no se ven por ahí. ¡Lobo de mierda, muévete! ¡Sentos de jejeje! ¡Sentos de jejeje! ¡ researchers! ¡Sentos de jejeje! Tengo que hacer algo, tío, para distraerme yo solo porque es que si no te lo juro que me puto. ¡Me puto muero! ¡Mirla ha! A ver, ¿qué? 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 ¿Lo sube? ¿Esto ahora? O sea, se ha subido el lobo y no ha subido. Se ha roto. Vale, entiendo. Vale, espera que... Me robé, me cago un dios. Entonces tiro la pelota ahí. ¡No! Que me cago un dios, lo había hecho bien. Pero muy tarde. Digo, a ver si lo voy a hacer así. En plan, guarro tío. Pero no. No me cago un dios. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Este juego si que es difícil, chaval. Ríete tu de Dark Souls. Bueno, Dark Souls tiene mucho nombre ahora, pero tampoco es tan difícil. El 1 no lo sé porque no lo he probado, el 3... así, así. Y el 2, por ejemplo, pues para mí no fue nada difícil. Perro, eres muy pesado, ¿vale? Eres como mi gato cada vez que me pide que de puta abra la puerta. Chupamela. Bueno, puedo darte este huevo, pero Farley ha estado mordisqueándolo y está lleno de va... Me piro, tío. Adiós. Y me pierdo de todos lados, o sea... de todos lados. Adiós. Vámonos, ¿dónde está la salida? Por favor, precisionista, ¿dónde está la salida? Por ahí, en esa dirección. Gracias, gracias. Gracias. Siempre hay que dar las gracias, siempre. Aunque el que te tenga que dar las gracias a ti en ese preciso momento sea el otro, tú hagas las gracias. Y si le añades un por favor, después ya flipas, o sea... Le hacen un monumento. Premio Nobel a la paz. Y a la educación. ¿A qué venía eso de la pared? Bueno, alguien ha empezado, o sea, por ahí, por favor. Por ahí, por ahí. Ah, por ahí, por ahí. Ah, por aquí, ¿no? ¿No tienen casa las tres marujas? ¿En serio? ¿Qué dios? ¿Cómo pasé yo antes? O por este país... País, digo yo. Si por este país, por esta frontera, yo no paso. Que te caigas, espino. Una dragón de mierda que no sabe ni volar. Me necesito un café. Claro que sí, ¿por qué? Pero... Que conste que lo he dicho al principio del vídeo, ¿vale? Que conste. He dicho, no sé si voy a aguantar, no sé qué. A lo mejor me duermo por el camino, tal, no sé qué. Esto yo cuando editaba los vídeos, cuando jugaba y lo grababa y los editaba, pues obviamente cortaba las partes feas. Y en algún momento podía grabarme y poner un subtítulo de... En ese momento me estaba durmiendo. O me he dormido, o no sé qué X, ¿no? Pero luego lo cortaba, ¿no? Para que no estuviera ocupando un huevo único ahí... Sin hacer nada. Pero bueno... Aquí está claro que no lo voy a cortar. Porque me han pelado bastante. La verdad. Así que cuando quieras, me puedes ver dormir en este vídeo. Me han dicho que... Que soy muy sexy durmiendo. Despierto yo soy mucho. Yo, tío, no me voy a meter sin nada jugando a esta mierda, te lo juro, ¿eh? Estoy por meterme en YouTube ahora mismo aquí y poner... Eh... Final Spiro 3 o algo así. Y verlo ahí... Y... No me petejo a nada. Es... Y tío, me está dando ganas de dormir y me está dando una puta realidad que flipas. Porque yo por las tardes nunca duermo. ¿Sabes? Ya que mañana... Por la mañana... Me tengo que ir a... A currar otra vez, pues... Ya que mañana también voy a estar ocupado a tope, pues quiero aprovechar y iniciarme un poquito ahora. Bueno, vamos a hacer como siempre. Vamos a mirar un poquito el mundo este y ya está. Yo me lo he... Yo me lo he... 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 Es por aquí, ¿no? Me quieres dejar, eh? Asco de persona, asco de ser humano, ser lo que tú sea. Bob. Tienes voz de lo que eres realmente. Vas a dar en el puto... Ah, vale. Que me he equivocado de ángulo. Yo le he dado para arriba, para arriba y ahora para abajo. A veces automatizan, otras veces no. No veo que no sale de la polla. Hacen un montón de cambios de un juego para otro en esta sala. Ojo, está bien, ¿no? En algunas emisiones. Pero no siempre. Han pedido dos cervezas. Se me va la olla. Se me va la olla muchísimo. Iba a decir sí, han pedido dos cervezas. No hay problema. Esto, no, no ha pasado nunca. Estar grabando y ponerle a hablar yo solo. Bueno, a ver, no. Técnicamente sí, ¿no? grabas un video, te pones aquí, chin-chan, no se que, hablas solo un poco, lo subes como si fueras una persona normal, no? para ser youtuber antes era de friki, ahora es normal como todo Jaja, esto se habrá llevado ahí una bola en tu puta cara ¿será que no tienen huecos a ponerse en el mapa? Estos jiboyas, que se ponen todos en el mismo sitio, en el mismo sitio. Te sueño... Uy, me he caído. A ver, ¿cuánto llevo? Son las seis, creo que llevo... Creo que llevo... Tres muertos. Me salte, colega. Depende de lo que ocurra ahora, pues... Es que... Te lo juro. Yo creo que lo que haré será... Buscar el final en un vídeo. Os lo pongo, por ver el final. Que me imagino que será simplemente... Algo de que el... Espeiro... Se pelee con la... Emperadora esa rara, gorda... Leedora de zumo. Y... Ya, no lo que va a hacer. Entonces... ¿Quién... Pues... Pues... Tengo que empezar, pre Karen. Tengo que volver al principio, estaba allí el Rafa, iba a decir, el carnicero, ¿no? A ver Rafa, ahí está, ay, me vuelvo a caer, ¿dónde está el puto rico de mierda? Tengo un sueño, y alguien me dirá, ¿puedo duerme? ¿Qué coño? ¿Qué quiero? No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No, no hay nada, no hay nada, no hay nada. ¿Otra vez? ¿Otra vez. ¿Todo laoshi? Sí, ahora he soñado con todos, me preguntaban si estaba bien. . . . . . ¡Gracias! 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 ¿R Marcelo? ¿El rey león garcía? ¿Por qué le he dicho gar То? No... Y la otra y él era No oí, el rey león y se peleaban y tal Vale y entonces ahí... y qué estaba diciendo Bueno, me acuerdo Ah sí que me dormí Sí, 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 eso ¡Y... bueno! Eso, la primera vez que llegas Les das por ahí por la roca del clan Hacen los gilipollas y tal Ahí me dormí una vez, 20 minutos me dormí del clip de vídeo. Y la segunda fue mientras jugaba Alguien O'Hare's Dream Drop Distance, que ese en el vídeo prácticamente no lo corté. Lo dejé bastante que se viera todo en el vídeo casi, todo lo importante por lo menos. Y ahora si no estoy ni que estoy haciendo, no tengo ni puta idea. Gracias por ver el vídeo. Estoy muy hecho polvo. Demasiado curro he tenido hoy. Demasiado curro. Hola Raúl, ¿qué pasa tío? Demasiado curro he tenido hoy tío. Hostia, llevaba hace rato, ¿eh? A ver, ¿desde dónde llevas? ¿Qué tal? Estaré hasta las 7. O 6.50, que te toca currar. Uf, yo por suerte ya hoy paro. Yo ya he currado hoy, toda, desde las 6 de la mañana, hasta cuando he llegado a casa ahora a las 5. Y me he puesto a grabar. Me he puesto a grabar porque digo, bueno, voy a aprovechar y a ver si me quito de encima este juego, pero no hay manera tío. ¿Has bebido? Eh, pues podría jugar Dark Souls 1 por las risas y por... Vale, ya, 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 ya sé dónde te has quedado entonces. Me la expiro, hombres. El soldado ha caído. Brutal tío. F. Buah, te lo juro, tío. Y estaba soñando, te lo juro, tío. Estaba soñando mierda, tío. Me lo paso de puta madre y de qué cabrón. Pues yo no, tío. Yo estaba sufriendo, ¿eh? Ahora mismo aquí. Estaba intentando llegar al puto final de la misión de mierda de este mundo. Que ahora mismo, te lo juro, estoy desorientado, ¿vale? O sea, ahora mismo no tengo ni idea de dónde estoy. Porque yo he ido toda la puta partida esta dormido, tío. O sea, me he ido moviendo por el mapa como he podido. Tengo ni idea de dónde estoy. Hostia, hay un pajarraco ahí arriba. Bueno, bueno, ahora por lo menos, ahora que estás tú aquí, me desperto un poco, pero... Pero, bueno, voy a ver si consigo llegar hasta el final y salgo de la pantalla esta. Y... Y café, 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 café. Necesito café. Hoy sí. No hay manera, si no, tío, no aguanto. Y mira, mira que... Es que no sé si lo voy a conseguir. No sé si... Es que me da un palo, tío. A lo mejor estoy porque estoy así de capa caída por el rollo de que estoy cansado, simplemente. Y se me acaban de quitar un huevo las ganas de seguir dándole caña a este juego, tío. Pero al principio he dicho... A ver, tengo propuesto terminar el juego. No al 100%, el tercero no me lo voy a pasar al 100%. El 1 y el 2 ya lo hice. Este tercero no me lo voy a pasar al 100%, pero por lo menos de ver el final del juego. Ya... Ya se lo desinstalo ya y todo el rollo. Pero... Pero... Que... Estoy con un palo que... Que no sé, tío. Que estoy por dejarlo y que le den por culo y lo desinstalo ya. Pero entonces, ¿en qué invierto esta tarde? En echarme la siesta seguro que no, porque no me lo he hecho nunca. No me mola nada echarme la siesta. Me despierto de mala hostia de la siesta porque veo que he tirado la tarde... He echado la tarde a perder. Aunque me ponga a jugar y haya gente que para ellos... Dormir... Perdón. Jugar, sea tirar la tarde. Pues para mí no. Oye, yo estoy haciendo lo que me gusta, ¿no? Y avanzo a la partida y lo que sea. Pero bueno... Hay gente que parece ir a esto, perder el tiempo. Para mí perder el tiempo es dormir. Son formas de pensar, simplemente. Entonces, la siesta no me la voy a echar seguro. Pero ¿qué grabo entonces? Si no esto... No tengo nada que grabar ahora mismo. De hecho, ahora mis objetivos... Son jugar yo. Por privado yo. Por mí. Por placer propio. Al Skyrim. Dejé el Skyrimoon esta semana. Lo dejé porque me puse a jugar al Jedi Fallen Order. Me lo he pasado ya y ya... No creo que vaya a jugar mucho más ese juego. Seguramente lo desinstalé dentro de poco. Y vuelvo a jugar al Skyrim. Al LOL. Y al FIFA. Lo que pasa es que el FIFA Vente aún no lo tengo. Y estoy esperando a ver si sale pirata para descargármelo. Porque no quiero colaborar con los juegos de FIFA. No quiero darles mi dinero a Electronic Arts por esos juegos. No se lo curran lo suficiente. Son copia de copia de copia de copia. Es decir, sería un absurdo pagar cada año por... Por lo mismo, sinceramente. Solo invierten... Solo invierten en el juego este. El... El Food Champ se llama, ¿no? O algo así. No lo sé porque no juego. Yo no juego a eso. Yo solo juego al modo carrera. Y como en eso no se esmera, pues... Si tú no te esmeras en hacer un juego decente cada año... O sea, no decente. Decente ya lo es. Pero quiero decir, mejor... Mejorarlo. Pues si tú no te esfuerzas, pues yo no te pago. Ya está. Entonces cuando salga pirata, pues lo... Me lo descargo y ya tomas por culo. Pero aún no ha salido. Entonces a su juego no puedo. Mis otros objetivos, pues son... El Red Dead Redemption ya no. Porque ya me lo he... Ya me lo compré y me lo pasé. Y ahora mi objetivo es... El siguiente es Kingdom Hearts 3. Pero aún no ha salido el DLC que tiene que salir. Por lo tanto me voy a seguir esperando. Y aparte también es que el Kingdom Hearts 3 estoy convencido de que va a salir en PC. Y no me lo quiero comprar para consola. No quiero. Es que no quiero. Entonces me estoy esperando. A ver si sale en PC. También. Es bastante evidente que va a salir en PC. Es bastante, bastante, bastante evidente. No hay motivos por los cuales pensar que no va a salir para PC. Perdón. No sé si he dicho para PC o no. Bueno, pues lo digo ahora. No hay motivos para pensar que no va a salir para PC. Porque el Final Fantasy XV salió para PC. Luego han pillado todos los juegos de Final Fantasy. Si los han hecho remaster. Si los han metido todos en PC. Y el Kingdom Hearts 3 es el primero que sale para Xbox. Que es de Microsoft. PC. Entonces. Lo que van a hacer es... Bueno, ya han explotado el mercado de consola. Cuando salga en el DLC lo terminarán de explotar un poquito más. A ver si puede. Y después lo lanzarán para PC seguramente. Estoy convencido. Convencido. Lo que está por ver es si van a sacar todos los anteriores en PC. Eso también está por ver. Y eso sí que no estoy tan convencido de que lo vayan a hacer. Hombre, a ver que sí. Que lo pueden hacer dentro de 20 años, ¿no? Pero de aquí a 20 años pues a lo mejor yo ya me he ido a la puta mierda. A mí me interesa hablar a corto plazo y en los próximos dos años no veo todos esos juegos en PC. Pero el 3 sí que lo veo. El 3 sí. El 3 yo creo que el año que viene lo... Está en el 3. Ahora para estas navidades saldrá el DLC, ¿no? Tengo entendido. Y... Ahora te leo, Raúl, si estás ahí aún. No sé si te habrá sido ya, pero bueno. Si estás ahí, ahora te leo, un segundito. Cuando pasa el portal y te contesto. Eh... ¿Abraza? ¿Qué estaba diciendo? Innojas 3... A PC. Sí. Ahora estas navidades saldrá el DLC seguramente y después... Ven, Spyro. Detrás de esta puerta se esconde el mejor espectáculo del mundo. Sí, el patinaje sobre hielo. Aún quedan entradas, pero date clic. Sabía que eras un en... Entonces yo creo que para... O marzo o abril... Por esas fechas yo creo que podrían anunciar el... El Kingdom 3 para PC. Yo creo que sí. Pero marzo... No, febrero no. Marzo, abril o mayo... Junio como muy tarde. Yo creo. Uh, que sitio tan chulo. Que bonito, eh, este sitio. A ver, que... Si me has puesto algo. Ya, bueno, yo tomo café... Siempre que puedo, eh. No soy adicto. No soy adicto porque... Porque no. Porque uno es consciente de si es adicto a algo o no. Yo no soy consciente. O sea, yo soy consciente de que no lo soy. Porque si lo fuera, pues me lo estaría tomando cada dos por tres, ¿no? Y uno, y luego otro, y luego otro. Y yo no soy así, ¿no? Lo que yo... Si me tomo es uno después de comer. Otro por la tarde... Por ejemplo, ahora mismo, ¿vale? A las seis. Aparte de la merienda. Si meriendo, a lo mejor meriendo. Y luego me tomo un café porque me apetece, ¿no? Dentro de una hora. Pero un café solo, simplemente. Y otro después de cenar, seguro. Y antes de irme a la cama. Yo qué sé. Eso que son la una o las dos. Y estás en el ordenador jugando. Estás jugando y dices... Aún me falta una hora o una hora y media. O dos horas para irme a la cama, ¿no? Eso que te vas a las tres o a las cuatro. Esas típicas noches que te estás viciando a muerte. Y ahí me enchufo otro. Porque a mí el café no me quita el sueño. Si yo me meto en la cama... Por mucho café que me haya tomado, no... Hombre, a ver. Si me meto cinco cafés, pues evidentemente... No solo no me voy a dormir. Sino que me voy a estar subiendo por las paredes, ¿no? Pero si me tomo un café por la noche... A mí me da igual. No me afecta. Y... Bueno, pues eso. Que me puedo tomar tranquilamente cuatro cafés al día. Yo no sé si eso será adicto o no. Pero yo creo... Yo creo sinceramente que no. Sí. Sí. Yo sé que hay gente que por la mañana... Solo por la mañana ya se toma dos. Después de comer, otro. Después de cenar, otro. Ahí ya le van cuatro. Por la tarde, pues a lo mejor se meten otro tranquilamente. Que son cinco. O sea... Yo no me considero adicto al café. Así que... Bueno. Pero me gusta. Me gusta. De hecho, ahora me iré a tomar uno. Porque si no... Son las seis. Es que no me voy a aguantando hasta las doce. Y yo antes de las doce no me meto en la cama. Ni harto vino. Ahora si esta me revienta. Sí. Que le den a EA. Pues sí. Sí. Porque yo paso del... El FIFA llevo sin comprar FIFA desde el FIFA 17. Y el FIFA 17 me lo compré de segunda mano ya. Ese no me lo compré en ninguna tienda. Me lo compré de segunda mano. O sea que... Para que veas. Electronic Arts. Mi dinero lleva sin llevárselo desde el 2000... Tres y con este 2020 cuatro años. Ya van. Ya van cuatro años que no le doy mi pasta a Electronic Arts. Y yo creo que la gente debería hacer lo mismo. Porque de nada se debe protestar y poner en internet. Y... No me gusta este FIFA. Porque no sé qué. No. No lo compres. Ya está. Aguántate, tío. Aguántate, joder. Te esperas y te lo descargas pirata. ¿Qué te tienes que esperar? ¿Dos meses? ¿Tres? Pues te esperas, tío. La vida continúa. Hay más juegos. Pero no pagues. No pagues. Porque la empresa... Las empresas lo único que entienden es de dinero. Solo entienden de dinero. Entonces si no reciben dinero... ¡Ja! Las alarmas se encienden. ¿Sabes? No hay que comprar. Si no estás de acuerdo con algo, no compres. Punto final. Ese es el único idioma que entienden. Es así de sencillo. Yo igual... Yo solo... El modo carrera, ¿ves? Como yo... Yo estoy reviendo tu serie de Kingdom Hearts. ¡Hostias, tío! ¡Qué épico! Volver a ver la serie de Kingdom Hearts. Pasaje muy larga. A mí me da palo vermela toda entera siendo yo mismo. Pero sí es verdad que tengo algunos vídeos en mi canal que he visto varias veces. Una y otra vez. Y no me canso. Y mira que es en mi propio vídeo, ¿sabes? Pero bueno... Ahí está. Pero no. Por lo general, mis propias series no las vuelvo a ver. Algún... Capítulo puntual... En algún momento... Me tiro 10 o 15 minutos viéndolo y luego ya lo quito. Me pongo a ver otra cosa. Intento buscar... Intento indagar por YouTube y encontrar vídeos de otra gente. El tiempo que... Que tal que tengo libre. Y no estoy ocupado, pero... Bueno... Ahí está. Eso ya no creo. Kingdom Hearts 3 para PC sí, pero los... Los demás no creo. Bueno, pues... No sé. Ya veremos. Seguirán haciendo 3.5 y mierdas así... Para consola, pero poco más. Mira, voy a poner tus comentarios para que se vean en pantalla, ¿vale? Para no tener que... Que leerlos. Para que se vean. Que estén ahí en pantalla. Seguirán haciendo el 3.5 y mierdas así. Seguro. Bueno... O no. O no. Porque el 1.5 y el 2.5 y todo esto era para hacer los recopilatorios. Era para hacer los recopilatorios. Porque la gente no había jugado a los de la Nintendo DS o a los de la Game Boy Advance o a los de la PSP. Todo esto. Entonces había que recopilarlos de alguna manera. Había que recopilarlos de alguna manera. Para que se vieran, ¿sabes? Entonces... Para que la gente los jugara en consola y pudieran seguir la trama y llegar hasta el Kingdom 3 y que todo el mundo se enterara de lo que estaba jugando. Pero hay mucha gente que ha jugado al Kingdom 3. Yo creo que más del 50% de la gente que lo ha jugado ha sido sin enterarse de la historia. De haber jugado a todos los anteriores. No solo el 1 y el 2. No, no. A todos. Como hemos hecho tú y yo. Yo creo que más del 50% de la gente han jugado así. Sin tener ni puta idea de nada. Pero bueno. Es su problema, no el nuestro. Y espero que salgan todos, absolutamente todos para PC. Sería la hostia. Tener ahí en PC ya de por vida. Y olvidarte. Completamente de las consolas. Porque me da mucha rebe que las consolas se rompen, tío. Es una puta mierda. Las consolas se rompen y entonces ¿de qué te sirve el disco? De colección, ¿sabes? Entonces, yo ya desde que tengo un buen PC, 100% PC. La consola es solo para los exclusivos. Y ya ni eso. Ya ni los exclusivos. Porque el Spider-Man no lo toqué. El God of War no lo toqué. Exclusivos que yo me venga a la cabeza rápidamente. Solo he tocado tres. El Horizon Zero Dawn, el Bloodborne y el Ratchet y Clank. Todo lo demás exclusivos no toca ni uno. O sea que, que les den por culo. Que se los metan muy fuertemente por el culo. Es que la palabra exclusivo es sinónimo de, quiero dinero. Quiero, quiero, bueno, sí, es evidente, ¿no? Es evidente que las empresas quieren dinero. Pero una cosa es ganarte el respeto de tus clientes. Con trabajo y esfuerzo. Como ha hecho Naughty Dog a lo largo de toda su historia. O, Naughty Dog o, yo qué sé, tío. Bethesda también se ganó el respeto de la gente con Skyrim. Pero lo ha perdido ahora con el Fallout de mierda ese 70 y no sé cuál. Y con el de Elder Scrolls Online también han perdido el respeto de la gente. Pero bueno, es lo que hay, es su problema. Capcom también tenía muy buena, muy buena fama antiguamente. Nintendo en general, por sus cuatro marcas. Sus Mario, su Zelda, su Pokémon. Y su... ¿Cuál más tienen? ¿Sonic? No, Sonic no. Sonic era de la otra, ¿no? De... De Sega. Entonces, ¿cuál era? Otra mascota más tenía en Nintendo, no me acuerdo. Pero bueno, las cuatro mierdas de siempre. Pero bueno. Preciocho, no sé lo que es preciocho. No sé a qué te referías, pero bueno. Algo es precioso, maravilloso. Soy adicto al café. Si no me lo tomo, no soy persona. Ah, bueno, yo sí. Yo sí. Lo que pasa es que hoy estoy hiper reventado. Hoy estoy muy reventado. Y no me... Y hoy me he tomado solo un café. Y me lo he tomado a las nueve o diez eran. Y hasta ahora, pues ya... ¿Qué quieres que te diga? Si me pongo aquí a hacer algo interesantísimo, pues... Pues, 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 bueno. Pues sigo despierto, ¿no? Pero me pongo aquí a jugar al Pespiro. Y ya ves. Ya ves cómo he terminado. Yo a mí mismo no me he visto, evidentemente. Pero cuando me vea, yo creo que voy a sentir vergüenza ajena. Vale, aparte de ahí ya te he leído. El Red Dead Redemption 2 no era exclusivo. No. El Red Dead Redemption 2 ha salido en PC. Bueno, sale en PC 4 y en Xbox One. Y ahora, ahora mismo, hace pocas semanas. Hace dos semanas ha salido en PC. Entonces, no. Red Dead Redemption jamás ha sido exclusivo. Y Rockstar no se casa con nadie. Rockstar hace su producto. Lo hace siempre bien. Siempre bien. Explotando a sus trabajadores. Sí, es cierto. Pero siempre, siempre hace un buen producto. Y se lo vende a todos los que le den dinero. Y ya está. Y nada. Red Dead no era exclusivo. Y lo mejor es que el Kingdom Hearts 3 es para los fans de la saga. Pues mira que todo el mundo ha dicho que es una mierda. La mayoría de gente fan de la saga dicen que es el peor de todos. No sé por qué dicen eso, la verdad. Bueno, no voy a jugar a esto del esquí porque voy a perder el tiempo. Lo que quiero es irme de aquí a... Que te calles, joder. Horto de mierda. Me quiero ir de aquí a ver si encuentro el portal. Y me voy. Hola. Coloqué bloques de hielo esta mañana para evitar que Bob llegara antes que yo al punto de pesca que hago. Vale, hemos terminado este capítulo. Este capítulo. También. Este capítulo también. Porque no voy a seguir. No voy a seguir porque estoy... Que me estoy muriendo. ¿Puedes usar nuestra góndola cuando? ¡Ah, qué chola! Vamos a ver cómo funciona esto. Mira cómo mola. Me encanta... Es que pena, tío. Habría disfrutado de este mundo si no hubiera ido tan sobao. Porque me gustan mucho los mundos de nieve. De hecho, el Dark Souls 2, el motivo por el cual yo lo jugué fue porque vi un vídeo de Forista en el que estaba jugando al DLC del... Del rey de Marfil, creo que era. La corona del rey de Marfil. Y eso era en un terreno totalmente nevado. Un palacio nevado, todo y tal. Era brutal. Y vi eso y dije... Este juego lo quiero probar. Y entonces voy a dar Souls 2. Y me molo. Me gustó. Lo disfruta. Yes. Y he hecho mucho de menos a Forista. Lo he hecho muchísimo de menos a ese amigo. Lo he hecho mucho, 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 mucho de menos. Tanto youtuber bueno caído en el puto camino, tío. Y los que de verdad valen la pena se han ido. Se ha ido Forista. Se ha ido Mutsuka. A los que dicen que se van de YouTube pero luego se meten en Twitch. A esos no los voy a contar. Pero sí, sí. Se han ido... Han muerto. Me cago en Dios. Dentro de poco dice... Dice que se va a ir Richard. Richard Betacode. No sé si será verdad que se va a ir o no. Él dice que sí. Dice que ahora por... Aproximadamente por enero, febrero. Bueno, cuando él termine las series que tiene activas. Las que ya tiene empezadas. Dice que cuando las termine pues deja el canal. Porque es un canal con medio millón de suscriptores o algo así. Bueno, está más cerca del millón que del medio millón creo. O no. No sé. No me acuerdo ahora cuántos tiene. Pero tiene muchísimos suscriptores. Y sus vídeos no tienen apenas reproducciones. Es como yo. Es como yo. Que tengo 5.000 suscriptores pero no lo ven ni 50. Entonces. Sabes. Es lo mismo. Entonces él no... No está a gusto con esta situación. De que la gente no vea sus vídeos. Y dice que lo va a dejar. Hostia. ¿Y este vídeo? ¿Y este vídeo? Fipo, pez, po, pum. Uy, me cachis. Fidelipo, crece. Gabriela, explota, Gabriela. ¡Ayudémosla! ¿Estás de broma? Pero si Carse te tuesta. Sí, pero estaba apuntándote a ti. ¡Eso es! ¡Gracias! Ah, gracias. De nada. Suerte que Cazador estaba cerca. Sé cuidar de mí misma. Seguro que sí. ¿Quieres que te lo demuestre? Pues... Sin magia, ¿eh? ¿Te doy un empujoncito? ¡Ja! Luego me ocuparé de ti. ¡Eh! ¿Por qué la has asustado? Siendo nuestro amigo. Será la novia de Cazador. Bueno, voy a dejar este capítulo aquí porque no tengo ganas ya de jugar a esto. Y de hecho, lo que voy a hacer será mirarme vídeos de alguien que haya subido el juego. Voy a ver lo que me espera más adelante. Voy a ver lo que me espera más adelante. Y si merece la pena, voy a seguir jugándolo. En plan... Que no quede mucho. Que no sea largo el juego. Y que sea bonito. Y que merezca la pena, simplemente. Si merece la pena, haré un esfuerzo más otro día y lo termino. Y si no, ya voy a dejar de subirlo. Este sería el último vídeo ya. Así que bueno, nada Raúl. Gracias por estar aquí en el vídeo. Ahora me termino de leer los comentarios que acabas de poner. Que no los he leído. Y... Y nada, gracias por estar ahí. Y nos veremos otro día. Y bueno, que te sea muy leve el curro, tío. Ojalá, ojalá que hagan sus en el siguiente directo. Si lo hago de Spiro seguro que no. Pero si lo hago de alguna otra cosa seguro. Ya veremos. Venga Raúl, nos vemos. Y... Y a todos los demás... Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.